Amores como el nuestro que dañamos un poco Del cielo caen estrellas sin oír deseos Desahogar una rosa es las cosas de tontos A ti no interesan ya los sentimientos Como los únicos años Desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Mis sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amado Estarse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás En mi nombre En mi nombre El nombre de Daniel Cardoso Agradecido a todos ustedes Colegas Dios los bendiga muchísimo Muchísimas gracias A Estudios Coalas A Javi A Silvio Y a toda la gente que grabó Gracias Dios los bendiga Amar y ser amado Amin 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 Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor Como Con la sol Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor ¡Gracias! 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 Hace un cierre y esto dice ¿Te me preparás? En el acordeón mi compañero Mario Alberto Benítez Pelado vos no vas a tener problema Pero los que tienen pelo se agarran la cabeza Porque los va a despeinar Y otra vez Acá está Bota, 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 bota Cumbia, cumbia, cumbia De la mejor Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y toca el baile con los mero Cuando ya dejo brindarte mis notas En el baile todo se borrota Conmigo en mi cumbia pero Sin espacio va llenando Y me piden un paso sabanero Y me piden un paso sabanero Con cariño y amos los comprasco Para caer de todos los contentos Y siempre voy para adelante como un misionero Soy bailando la cumbia Y tocando bailar que paseo sabanero Soy bailando la cumbia Y siempre voy para adelante como un misionero Soy bailando la cumbia Y tocando bailar que paseo sabanero Y siempre voy para adelante como un misionero Y en todo el misionero Y las palmas arriba y arriba Y a partir de todos los misioneros Y a partir de todos los misioneros ¡Claro que sigo conmigo! ¡Somos! ¡Y tu corte nuevo! Y se prueba el palo que como un millonero Bailando la cumbia Tocando bandero a tu pasión sabanero Con el mucatero Y siempre voy a pararte como un millonero Bailando la cumbia Tocando bandero a tu pasión sabanero Con el mucatero ¡Las palmas se arruinan! ¡Y tu corte nuevo! ¡Oh, sé qué sabor! Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es a su casa Se ve alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Que dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Y yo no te voy a detener Y yo hice un trato entre los dos Y yo no te hacía feliz Ni de hacer adiós Y yo no te hacía feliz Ni de hacer adiós Pero no te vas a arrepentir Cuando veas que eres nada Y su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad Se compra con dinero Y suave un amor sincero Que viví En soledad Jamás te imaginé Que sucediera algo así Y él no lo iba a decir Por lo lejos que estabas por mí Tan solo en mis sueños Fuiste mía Oh, 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 oh Estando junto a ti No me parece realidad Fuiste como una estrella Yo nunca podía alcanzar Te alejabas más y más El de mi ciudad Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo No me lo creo No, 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 no No, 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 no Trampos Alguanta negra y mentirosa En el amor la más tramposa Y siempre juegas al amor En la manera misteriosa Alguanta negra y mentirosa A ver, llorena de mil gozas Que siempre juegas al amor Que vivo loco por tus besos En tu boca sin confesos Colterado a la locura De fin por tu hermosura Quisiera enamorarte a mil banderas Y en mil brazos que te juegas Suplicando por mi amor El grito de las chicas para Cacho El grito para Leo Para Loli en su cumpleaños Para la gente de Concepción del Vermejo Trampos Alguanta negra y mentirosa Y siempre juegas al amor Y siempre juegas al amor Trampos Alguanta negra y mentirosa Desde mi niña Desde mi niña fuiste hermosa Desde mi niña fuiste hermosa Y siempre juegas al amor ¡Ay, trampos ¡Ay, trampos! ¡Ay, trampos! ¡El aplauso bien fuerte, Cacho Castaña, Leo! ¡Dos grandes de la Moira! ¡Bueno, qué grandes de hoy, eh! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te atreves a golpear mi puerta? Si la herida que dejaste en mi sigue abierta ¿Cómo es eso que quieres de no me cariño? Si tú siempre me engañaste igual que a un niño ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Y ahora qué quieres que empecemos de nuevo? Es imposible pues mi amor por ti se ha muerto Toma tus cartas, tus cosas y nunca te inviertas Dame la mano un beso y pega la vuelta Déjame feliz estoy Márchate que así es mejor Déjame feliz estoy Márchate que así es mejor Déjame feliz estoy Márchate que así es mejor Déjame feliz estoy, márchate que así es mejor Y ahora que quieres que empecemos de nuevo Es imposible pues mi amor por ti se ha muerto Toma tus cartas, tus cosas y nunca te arrepientas Dame la mano, un beso y pega la vuelta Déjame feliz estoy, márchate que así es mejor 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 Cumbia Como la brisa de la mañana que va y que viene Como el arroyo de la montaña que llega al mar Es el cariño puro y sincero que yo te ofrezco A ti mujer, que mal me pagas Las golondrinas vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor Así buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, que burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas La colondrina vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor Así he buscado cada mañana el grido soñado A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de penas llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de penas llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Ay, llora Ábreme la puerta, mujer Ricos, sabores Y aquí llegó la cumbia Oye, como dice Salí a caminar Una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a desgrinar En lo que será En lo que será Les quiero contar Que yo estoy hablando De una nueva luna Que el cielo brillando está Pero si ya saben De lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Illuminará 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 Iluminará, iluminará, iluminará la nueva, iluminará Salí a caminar, una noche hermosa pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar En lo que será, en lo que será Les quiero contar, que yo estoy hablando de una nueva luna En el cielo brillando está, pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar, vamos a cantar, todos a cantar Vamos a cantar Iluminará, iluminará, iluminará la nueva, iluminará Iluminará, iluminará, iluminará la nueva, iluminará y vuelve el sabor ¡Vamos, cachete! ¡Vamos, cachete! Palmas, dale Baila más arriba Bautista Damián Pérez Bailalo, dale Lo baila la Kika para Seba También mi sobrino Seba, dale Otra vez, que, que, que Viene la bata, dale, chuga, lechuga, lechuga Para dos, para dos Para la Segue, para la Ara Lo baila, dice Qué locura fue enamorarme de ti ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ay, 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 ay Con la mano arriba en mania, dale, nene No me vuelvo enamorando, quiero ser firmar Nunca más, flaquitos, dale Ay, 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 ay ¡Bambuí! Ahí va Vi y estoy sufriendo como un niño Ahí va, eh Dime dónde está el cariño que te superás La gente de Chile, Perú Yo mira que un juguete va Me perdonaste A sangre mía José C.P. dice No hay nada que hablar Entre nosotros dos Mi amor te dijo adiós Queremos seguir Y que seas feliz Que sea levantarme la mano en casa Y que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Los abrazos Ella es multimillonaria Y del más alto nivel Terminó la secundaria Con un promedio de diez Historias, historias Más que historias son testimonios Que tenemos en esta música La música del Cuarteto de Córdoba Bella multimillonaria Y del más alto nivel Terminó la secundaria Con un promedio de diez Sus amigas sorprendidas No lo podían creer Que una noche distraída Del baile se fue con él Él se vagó atorrante Que nunca tuvo un cospel Le puso el pecho de arranque Erizándole la piel Con chamullos elegantes Le pinto el mundo al revés Para que siempre lo banque De primera la hizo bien El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor puede más Puede más La noche con su reina El pesado la fue un gil Pero rápido al careta De una cachetada Lo dio vuelta De perfil Ya había aprendido Pagó caro la osadría De quererlo seducir Se jugó y al caraliza No lo pudo resistir Porque el amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor puede más Mucho más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor puede más Puede más Puede más Puede más Puede más Vive al 840 En una calle bien fifí Y ella en una esquina Espera con cualquiera Irse a dormir Perfumada margarita La del pétalo del sí Que a la hora de la cita Se deshoja por bien Porque el amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor puede más Puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor puede más Puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor puede más Mucho más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor puede más Puede más Rufa acá, está mi carbozo Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Y es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto Vas a llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel que quiero? ¿Cómo iba yo a saber que esto iba a suceder que a mí te enamorarás por primera vez? Deja, 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 deja de llorar, ya tú sabes, Rufa acá Rodrigo y todos los chicos de Rafa, muchísimas gracias por este plazo Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Sé que hice mal, si no comprendí tu amor ahora me arrepiento Vas a llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel que quiero? ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel que quiero? ¿Cómo iba yo a saber que podía suceder que me enamoraras por primera vez? Si bien, buscábamos con mi pañuelo ¡ LP! ¡Bien! 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 Un cantante cualquiera, y una canción cualquiera De un grupo cualquiera, de una ciudad cualquiera A quien le importa lo que diga, tu natural de esta isla Dividida en mil dominios A ti no estás ahí sentada, cuando escuches mis palabras Tú la loca no te hagas Un arreglo cualquiera, de un músico cualquiera Está en escena, de este lugar cualquiera Y no quedemos donde empieza, somos amantes que lo sepan Quítémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran, pa' que amor estuvieran Es que perdí la cabeza por ti Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi camarada, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Un arreglo cualquiera, del músico cualquiera, está en escena de este lugar cualquiera Y no creemos donde empieza, somos amantes que lo sepan, quitémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran, pa' que amores tuvieran, es que perdí la cabeza por ti Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Si es... ¡Vamos, la palma, la palma, la palma, la palma! Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor ¡Gracias! 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 ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me incinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo morir ¿Qué importa estar la última vez? El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame ¡Qué bello cuando me amas así! Y muertes cada parte de mí ¡Qué bellos son tus celos de hombre! ¿Qué sientes cada vez que me voy? ¡Gracias! 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 Así es ¡Gracias! ¡Gracias! Tienes la cadencia de ciencia de sensualidad Y a los hombres los mueves con solo un mirar Que yo como todos creía en ti Y en tus ojos me perdí Lucienaga, Lucienaga Tu amor se enciende y se apaga sin cesar Lucienaga, Lucienaga El otro día cuando aprendas a amar Yo como todos caí en tu rey Pero para ti me esperité Lucienaga, Lucienaga Tu amor se enciende y se apaga sin cesar Lucienaga, Lucienaga El otro día cuando aprendas a amar Lucienaga, Lucienaga Tu amor se enciende y se apaga Tu amor se enciende y se apaga Tu amor se enciende y se apaga sin cesar Muchas gracias a todos Ahí va Ahí va para Catamarca Puñeco No sabes lo que es Tener que andar así Robándote los momentos Cansándome de fingir Callando mis sentimientos Amándote para mí Ahí va No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados Por qué no tener valor Por qué no tener valor Decirles que nos queremos Dejar libre al corazón Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor Al no tenerte adquirir Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor He terminado así Para Rubén Campero Que cumple un gran gira Más Ahí va Ahí va Para la gente de Buenos Aires Ahí va Cache Ni él, ni tú, ni yo Sabemos renunciar Al juego de la mentira Maldita comodidad Por ir a vivir la vida Huyendo de la verdad No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados Por qué no tener valor Decirles que nos queremos Dejar libre al corazón Buenos Aires, la palma y la Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor He terminado así Por lo que yo te quiero amor Tendré que acostumbrarme Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor Por lo que yo te quiero amor He terminado así En Buenos Aires Por lo que yo te quiero amor 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 Una vez más Una vez más Tendré que acostumbrarme Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor Por lo que yo te quiero amor Con tu 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 amor Sin quererte un error y te he traicionado a mi corazón Si quieres dejaré sin tu amor Estoy tan arrepentido que daría mi vida por tu favor Por favor piénsalo, piénsalo, fue un error Quiero que me des otra oportunidad para demostrarte que te amo Te prometo que no volverá a pasar porque estaré siempre a tu lado Corazón, corazón, sabes que te quiero para siempre Con tu amor, con tu amor Yo seré feliz eternamente Corazón, corazón, sabes que te quiero para siempre Con tu amor, con tu amor Yo seré feliz eternamente Perdóname ¡Vale que nos vamos! ¡Vale! 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 ¡Vale Y encima mi nuevo amor se parece La que está con la mano está ahí La rima a los solos Y se refleja en ti Y más me acuerdo de ti Que ella que me ama Y sin su amor Y se refleja en ti Y sin su amor Y más me acuerdo de ti Es tu de mi casa Que ella que me ama Y sin su amor 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 Gracias Gracias a ti Gracias a ti Chao Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más No hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito Es tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en la noche de frío Es tan bonito tener tu cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en la noche de frío Música Música Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en la noche de frío Siento abrigo en la noche de frío Tan bonito tener tu cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en la noche de frío Música En la noche de frío Música Como te lo digo Que te necesito No encuentro palabras Para convencerte Que llevo en mi pecho Un corazón que te ama Música Estoy, estoy, estoy Estoy, estoy Perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy Amarte toda la vida Música Arriba del mundo Música Tonta Como quieres que te quede Que te quede Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por las noches ya no duermo Ni trabajo No trabajo Y pensando Tonta Música Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pague el daño que me causó Música Dale, 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 dale Música Así, así, así Porque vos Se nota que no me quieres Se nota que ya no hay amor Entonces también vas que ser Y yo me dedico alcohol Amor, amor Abajo, abajo, abajo Ahora A mover la cola Sacudiendo toda Dale que va Escápate conmigo esta noche Ven Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesan Mejor me voy Me voy Me voy Me voy Me voy acostumbrando a quemar mierda en el amor Mejor Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy acostumbrando a estar solo Así estoy mejor Así estoy mejor Si tú me llamas Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Sin pijama Baila, 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 baila ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te piso te quedas pa' mi Dime a tus amigas que andamos red Esto lo seguimos en el abstract party Y con tu alma Yo quiero ver como ella no me deja Voy a ser Poopoong Girl Es una asesina cuando baila Cree que todo el mundo la vea ¡Adeje un Poopoong Girl! Vamos a la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el marcaribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Y me gusta lento Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento